Y el tiempo, que importante es cierto, un tiempo para ti, un tiempo para vitrinear, un tiempo para conocer, un tiempo para tomarte un helado, también un rico café. Y ese tiempo, ¿dónde lo encuentras? Por supuesto que en Boulevard del Valle. Tú puedes entregarte todo ese tiempo que andabas buscando, conociendo sus exclusivas tiendas comerciales y por supuesto asistiendo a las entretenidas actividades que semana a semana tienen para ti. Así es que ya lo sabes, Boulevard del Valle, tiempo para ti, Avenida Laguna Grande, 277 San Pedro de la Paz. Facing the odd life without no fear, just see and know that you really care, cause any obstacle come you well prepared. No, mamá, you never said... Queridas mamás, queridos hijos, ¿qué quieren para este fin de semana?